La cámara güey No güey, la puesta Estoy buscando mi cerveza, ¿no? No, la puesta Y luego se echan para mí ¡Ay mi cerveza! Otra vez la voz ¡Ay mi cerveza! ¡No pues chica, me te pendejo de aquí! ¿Cuál es mi cerveza? ¡Igual de los dos lados! ¡Ay mi cerveza! ¡Anda mi cerveza! ¿Qué quieres que grabemos? A ver, ¿vas a grabar? Dale Apostamos el señor y yo que el domingo Cuando ganen las chivas, el señor va a salir Con su peluca de güera Y sus enchones Hasta la... No, no, va a ganar güey Espérate güey, sí Van a ganar las chivas El güey va a salir hasta la puerta A tocar La... La puerta La otra, ¿no? El portón negro Y regresarse Y en dado caso Que dudo que pierdan las chivas Yo Valientemente Sandré Igual Con peluca Y en calzón No, exactamente no No, no, no Con playera de Chiareta No, no No, no Esa no Este, a tocar Igual el chaguán Y regresar Porque como sabemos que Las sagradas chivas van a ganar O sea, este güey ¿Por qué no? Siento que va a perder Porque no me juegan en mi trabajo Suben con capas Pero obviamente Dices que van a ganar Van a ganar Van a ganar Las chivas, señores O sea Y el Cruz Azul va a ser Va a llegar a la gana Pero también Perdónenle La chiva La Cruz Azul va a ser subcampeón Las chivas van a ser campeones ¿Cómo es si camina Va a salir el sol? Mañana va el sol ¿Cómo que no? Si, gracias Va a estar ahí Dale